Creo que aquí en Francia sí voy a dejar de fumar Acabo de pagar 250 pesos Sí, 250 pesos Por unos Marlboro rojos Que ni siquiera son rojos Dicen Marlboro Red, Red Marlboro Y pinche caja es negra 100 No, 250 pesos Por unos Marlboro Y un encendedor Aquí sí no voy a fumar ya Esta es mi última caja Pues llegamos a la Torre Eiffel Otra vez Sí, ahí está Bien pinche bonita como siempre Vamos a ver Ahora Ya la prendieron ese ratito Alumbra bien pinche bonito Y tomé una foto La foto más bonita que había tomado en la historia Esa foto está bien pinche bonita Al ratito se las voy a enseñar Está haciendo mucho frío Yo traigo una cobija abajo de todo Literalmente traigo una cobija abajo de todo Buenos días Nadie me contestó Está bueno Pues ahora vamos a ir al Sacre ¿Qué? Sacre Cuoro Allí Jairo México Gracias por la bufanda De hecho eran las cobijitas pero me la traje Hace frío Pues hemos llegado al famoso Sagrado Corazón Al Sacre no sé qué Pero en español es el Sagrado Corazón Vean qué bonito está Ya casi llegamos Pero todavía falta Pero vean qué bonita vista Bien bonita Estamos en el interior del Sagrado Corazón Vean qué preciosa está Vean esta joya de la arquitectura Realmente es una joya Esta es una basílica Relativamente joven Es del año Bueno Se empezó a construir en el año 1875 Y se terminó en el 1923 Es relativamente joven A comparación con algunos Algunos templos que hay En otros países como por ejemplo México Que tienen más de 300 años Mira nada más Mira nada más Qué bonito Qué precioso Aquí estaría nuestro candado chiquita Aquí estaría Pero ni siquiera me contestas Los mensajes culera Así no se puede Hasta el cerreo ¿De dónde es usted? De Argentina De Argentina De México Todavía sí Ya estuve en México Sí pero no De verdad no me contestas La culera Así como quiere que las traiga Cómo quiere que le ponga un candado Aquí en su nombre Aquí podría decir Tú y yo Así bien pinche bonito Sí pero pues No como Así no se puede No me contesta Le mando mensajes Me dejen visto Así no se puede No pues no O sea ¿Cómo le hace pues uno? Pues no Así no Pero un día Pero un día Voy a poner uno Con alguien aquí Un día Vas a ver Cuando te andas escondido De la gente De México Y dices No Que me voy a andar Encontrando a alguien allá Y te encuentras Alguien acá Yo veo tus videos Y yo Suéltame la mano Nos van a ver Oh de veras Suéltame Va a decir la sociedad La gente Va a decir que somos Ahora entendemos El concepto de carísimo De París Aquí está la gente Que pide dinero Te pide un mínimo De 5 euros Si no No les des Ay ya me tumbaron 5 euros 5 euros Se escucha poquito Pero en pesos Son 130 125 125 Eso era un shot Allá en México Llegamos a unos tacos Del pastor Él dice que es Kevach Pero le decimos Que son tacos De pastor Nada como Unas papas A la francesa En Francia Era un chiste Pedí mi Kevach Muy picante Extra picante Lo más picante Y estoy enchiladísimo Güey Ah Bien enchilado En serio Ya no me lo puedo comer Bien enchilado Sabe como a Molly No, es para que te des una idea Que tan picoso está Y luego ellos lo pidieron La tienes muerte de risa Ellos lo pidieron Ellos lo pidieron Sin picante Que porque luego Les iba a picar Mira Tienes leche Porque estoy bien Enchilado Mira También arden los labios No, no Sabe como a Molly Estamos pasando Por una zona De tables Por pura curiosidad Hay que verlos Digo A ver como están pues A ver son iguales O son diferentes Yo ya no puedo Llegamos Llegamos al lugar Donde veníamos Fue en un cabaret Donde la conocí Bailando Vendiendo a su amor Al mejor postor Soñando Creo que fue aquí Donde escribieron esa rola No, no es cierto Pero Está bonito Mola Ruiz Ahora vamos a ver La tumba de Porfirio Díaz Ya que En los siguientes meses La van a exhumar Así que Vamos a A llegar Se supone que Porfirio Díaz Bueno la familia Hace 100 años Pagó perpetuidad Pero esa perpetuidad Solamente Eran 100 años Y el siguiente año En el 2020 Cumple sus 100 años En ese panteón Así que Lo van a sacar Y no se sabe Si se lo vayan a llevar A México Al menos que El presidente Reclame los Los restos Y se los lleven A su natal A su natal Oaxaca Que era lo que La familia quería Desde un principio Pero no sabemos Exactamente Que vayan a pasar Que vaya a pasar Con los Con los restos Así que Ahorita vamos a ir A lo que es La tumba A ver que tal Aquí están todas las personas Que están aquí Bueno Algunas de las personalidades Vean 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 Si viene Alguien conocido Díganme Aquí está Porfirio Porfirio Díaz En la 31 President Du Mexique Pues así Comenzamos el recorrido En este cementerio Vamos a ver Nos prestamos La hojita Le dije Que me la iba a llevar A la casa Aquí Vamos a ver Es un cementerio En En media ciudad Está raro Porque se ven Los edificios Alrededor Y Vamos a ver Dónde está Porfirio Es el 31 Y dónde están Los números No sé Dónde están Los números Así Y así Pero hasta el final 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 del cimento Encontramos, pero dicen que hay banderas mexicanas y yo no veo banderas mexicanas aún, pero por aquí tiene que estar, espero. Llegamos a la tumba de Porfirio Díaz, por si le gustaban los Malboro. ¿Pero no fumaba? Sí, fumaba. Sí, güey. Al final pudimos llegar a la tumba de Porfirio Díaz, un expresidente de México, alabado por algunos, odiado por otros, puesto como una figura mala totalmente en las escuelas. Porque era el villano del cuento, siempre fue el villano, siempre fue la persona mala. Pero creo que no todo lo que hizo fue malo. Ni tampoco todo lo que hizo fue bueno. Hay muchas personas que le traen regalos. Como por ejemplo estas flores aquí que dicen, con cariño y respeto para el héroe más grande que ha tenido México. General y presidente, don Porfirio Díaz, de parte de la familia Aguilera. Se lo trajeron el 6 de noviembre del 2019. Le trajeron también un pan, hay cervezas. Yo le traje un cigarro, era lo que había. Las flores estaban muy caras. Y pues aquí está la tumba. La familia pagó perpetuidad por 100 años y en unos meses se termina la perpetuidad. Y lo van a exhumar. Dicen que si el presidente de México no reclama los restos, lo van a sacar y lo van a meter a una tumba común. Si lo reclaman, la familia siempre quiso que se lo llevaran a su natal, a su natal Oaxaca. No sabemos qué vaya a pasar con esta tumba en los siguientes meses. Tal vez en unos días ya no vamos a ver esta tumba como tal. Quisimos tener la oportunidad de venir. Porque como les comento, no sabemos si vaya a continuar los restos de este héroe, de este villano aquí en París. Porfirio ya fue un expresidente que murió en el exilio en Francia. Y pues la familia decidió enterrarlo en este lugar. Compraron el terreno, pero solamente los contratos se hacen por 100 años. Y como la familia ya no tiene dinero para seguir pagando los derechos de suelo, lo van a exhumar. Así que pues aquí está. Y al final llegamos. Estuvimos buscándolo porque nos dijeron que había banderas de México, pero creo que esa es la única banderita de México que vimos. Tal vez estaría bien que estuviera una bandera grande para las personas que sí lo ven como un héroe. Como una persona grande, como la persona que llevó los ferrocarriles a México. O tal vez estuviera grafiteada la tumba como las personas que lo ven como un villano. Cada quien lo juzga por sus actos. Aquí en este panteón donde la grandeza del hombre es aplastado por el vasto poder de la muerte. Donde todos algún día vamos a terminar en un panteón. Gracias. 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 Gracias.